Buenas noticias. Kaiser University amplía su oferta académica y añade a su portafolio de educación continua cuatro nuevos diplomados. Diplomado en producción audiovisual. Diplomado en principios de inteligencia de negocio. Diplomado en gerencia estratégica de nuevos negocios. Diplomado en inteligencia artificial. Nuestros diplomados están diseñados para todas aquellas personas que buscan adquirir nuevas habilidades para transformar su carrera. Aprenderán nuevos conocimientos necesarios para destacarse y actualizarse en el competitivo mundo profesional actual durante un tiempo corto, lo que permitirá desarrollar destrezas altamente valoradas en el mercado laboral. Los nuevos diplomados están disponibles en nuestro Campus Managua bajo modalidad híbrida, con una duración de cuatro semanas de forma intensiva, totalmente en español. Las clases son impartidas por expertos de la industria y ofrecen oportunidades de networking con otros profesionales y dueños de negocios. Transforma tu perfil profesional con los nuevos diplomados de Kaiser University. Tenemos matrículas abiertas. Contáctanos al 2278 6911 y reserva tu lugar ya.